Para el fin vamos a seguir avanzando, amigos, Grupo Tdb, mandando más melodías para todos ustedes y puro Twins Culiacán, viejo. Saludos para mi compa Rea, Capital Films y mi compa Tomás Ingeniero Viejo, que anda como hueso la gente, pariente, con pa' Carlos. A los pueblos vamos a enviar esto que se llama Solo Converte, pariente. Y suena más amarras y compa Mael, y suena, valientito. Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me robe el sueño Fuiste, eres y serás Con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se sube el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se sube el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Puro twist Puro TTV Puro TTV Como no Puro TTV Puro TTV